Desde que alcanzaron los máximos anuales a mediados del pasado mes de enero, la cotización de FCC no ha hecho más que perder posiciones. El valor ha caído desde entonces en más de un 30%, lo que ha llevado a su cotización hasta las inmediaciones del soporte de los 14 euros, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones. Como era de esperar, el valor ha rebotado en estos precios y actualmente se vienen moviendo las inmediaciones del primer nivel de resistencia, que presenta en los 16,60 euros. Estaremos pendientes de la superación de este nivel de precios, ya que esto nos confirmaría la continuación de las subidas hasta el nivel de los 18,86 euros. El aumento del volumen negociado en estos precios no hace más que confirmar la solidez de este nivel de demanda y las altas posibilidades para que recupere algo de lo perdido en los últimos dos meses. Gracias. 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 Gracias.